La mecha está prendida, la mecha está... Al estilo de bra... Ay bra... Y después le voy a dar un toque sensual... Al estilo de bra otra vez, ahí... Ay bra... Atención mujeres, que ahora le va a hacer algo bueno... Ay parís, se va abrar... Ay parís, se va abrar... Ay parís, se va abrar... Ay... Ay, qué parís. Ay! ¡Gracias! 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 Rodríguez. ¡Ay, brah! ¡Ay, brah!